¡Maravilloso! 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 Ahí estaba la nota, ¿no es cierto? Que la habíamos presentado de la fiesta de la chilenidad y lo prometido es deuda porque dijimos que hoy día teníamos sorpresa y ya están viendo en pantalla de qué se trata. Sí, a nuestras espaldas ya están acomodados, listas y dispuestos, por supuesto, para brindarnos todo el folclore en nuestro mes de la patria que todavía lo seguimos celebrando acá en Canal 30. Y para eso hoy nos visita una tremenda agrupación de años de trayectoria, ¿cierto? Ellos son el conjunto folclórico coironal que hoy nos visita, por supuesto, para mostrarnos sus bailes, su música, junto a su director Ricardo Logos. ¿Qué te parece que los dejamos por las pantallas de Canal 30? Me parece maravilloso, así que queremos verlos. ¡Vamos! ¡Vamos! El escenario es todo de ustedes. Acércate pichona, acércate monona Quiere un poquitito y tú serás mi taroma Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí los dos juntitos Quiere decir medidas mi adorado palomito ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí los dos juntitos Ay sí, ay sí, ay sí los dos juntitos Quiere decir medidas mi adorado palomito ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ya acaba! a continuación el monte la pareja a la vista En el monte arriba de un respino, muy alegre cantaba un azuelino En el monte arriba de un espino, muy alegre cantaba un azuelino En el monte debajo de un peral, muy alegre cantaba un manantial En el monte debajo de un peral, muy alegre cantaba un manantial En el monte yo tuve un gran percance, con tristeza se quejaba una torrante En el monte arriba escondido, muy alegre habita un gran bandido En el monte arriba escondido, muy alegre habita un gran bandido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué fuerte el aplauso, por favor! ¡Permisito, permisito! ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Contigo en la Tarde Nosotros felices de recibirlo, la gente en la casa también Muy contentos de poder verlo Porque estamos en el mes de la patria, por supuesto Y hay que seguirlo celebrando Y ojo, que por ser chilenos todo el año deberíamos celebrarnos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, queremos conocerlos un poquito más Yo me voy a cruzar, con permiso Me voy a ubicar por aquí, por aquí, por aquí Porque quiero hablar con el director Conocerlo un poco más Don Ricardo, ¿cómo está? Bastante agraciado con todo lo que está pasando hoy día Somos linarense, el 90% Tenemos algunas visitas que nos apoyan desde San Javier y de Talca Pero estamos muy contentos porque el mes ha sido fantástico Hemos tenido hartas actividades Hemos visto mucha actividad folclórica Hemos visto muchas cuecas, muchas danzas Muchos grupos, muchos solistas Y mi conjunto ha estado en todas ¡Eso! Así que, contento Muy contento Qué lindo, ah, qué lindo que han podido observar Que ha ido ocurriendo eso, este año Así es Bueno, ¿y cómo nacieron hace tanto? Uff Es una pregunta muy complicada Fue el año 81 No le escriban Así es Yo soy el único que queda de esa época Yo formé el grupo en el hospital de Linares Cuando entré a trabajar al hospital Trabajé 42 años allá Una vida entera Ya me jubilé Aunque parezco de 15 Pero ya hasta que jubilaba ¿Cierto? Sí Como el buen pino de la región del Paule Y de ahí nació el grupo Coironal Y hemos estado hasta la fecha Ha pasado mucha gente por el grupo Hemos recorrido todo chilito lindo Cantando y bailando en nombre de Linares Tenemos un disco profesional de Cuecas Con el sello Sol de América El año 2005 lo grabamos Hemos logrado afortunadamente 7 premios nacionales Claro que no los de aquí Esto le falta el premio nacional todavía Sí Otra gente, otros cantadores, otros bailarines Pero con el nombre del conjunto Sí En donde yo estaba presente con ellos Así que les quede alabar a bien alta Sí pues, ¿cierto? Hemos representado a Chile en el extranjero No muy lejos en Argentina Ahí fuimos a representar a Chile Pero fuimos Y somos un conjunto que solamente trabajamos por amor al arte Aquí nadie recibe paga Excepto algunos músicos Pero lo demás todo es gratis Así que por amor al folclor Estamos en estos muchos años Yo me inicié en los años 70 en el colegio De allá vengo ¿Qué lo inspiró? Disculpe Las mujeres ¿En serio? Sí pues Que cuando yo entré al liceo Vi que había muchas niñas por un lado Ya Las seguimos Y se iban a inscribir a un conjunto folclórico Que sí, como las miré a todas Como las veo a ellas Yo también me inscribí Y ahí estoy Fue su motivación Le mandamos saludos a esas mujeres Porque sin ellas quizás esto no se hubiese dado Claro Que vivan las mujeres Pero también familia o tíos, abuelos Padres que hayan tenido también No, nada ¿La música en las venas ahí? No, nada No Este fue el pionero en la familia Sí Qué lindo Fue una forma de divertirse de esa época Claro No había internet No había teléfono Sí Había guitarra Así que empezamos a cantar con los amigos Y empezamos a bailar Y aquí estamos después de cincuenta y tantos años Sí pues Trae historia Así que Hay algunos que me apoyaron por ahí por el camino Que está por ahí calladito Lo sacaba del colegio Cuando estaba en el colegio Viniera a bailar conmigo Fue ¿Qué bailaban en ese entonces? ¿Qué bailaban en ese entonces? En ese entonces me sacaba a bailar No, huecas, huarachas Cosas por el estilo Lo sacaban malito Me imagino yo Esa hueca, esa huaracha ¿Cuál es su nombre? Disculpe Francisco Arevalo Francisco, usted es bailarín del grupo Bailarín del grupo Y eternamente agradecido Del conjunto por haberme invitado acá Oh, gracias a nosotros Que están ustedes acá Nosotros somos los agradecidos Sí Y las chiquillas por acá ¿Hace cuánto en el grupo? Yo estoy del 2002 Y estaba como en la parte de danza Y bueno, en el último tiempo Ya enseñándole a las nuevas integrantes Y ahí estoy como a cargo de enseñarles Y de organizar un poco Todo lo que tiene que ver con el baile Qué lindo ¿Qué te parece Javi? Me parece maravilloso De verdad que encuentro que es súper lindo Que puedan hacer esto Porque se nota que les encanta Que les gusta Que les apasiona Sus rostros se iluminan Cuando se están presentando Así que tienen que seguir adelante Todos los sueños Todas las metas Están para cumplirse Así que por ahí Su director Les dijo más o menos algo Que tenían la vara alta Bueno, no cabe duda Que lo van a lograr Así que nosotros Por supuesto Queremos seguirlos viendo Queremos seguirlos escuchando Así que Les vamos a dejar nuevamente El escenario Para que se sigan expresando De ahí volvemos a molestarlos Después los molestamos Permiso Están en su casa Están en su casa Adelante Esto es una falta Grave Grave Que no quiera bailar Es una falta Es una falta Que no quiera bailar Es una falta Parece Deben pagar la multa La falta desaparece Que de vueltas Que de tres Que de vueltas Que de cuatro Que de vueltas Que de tres Que de cuatro Niña Dame la mano Niña Dame un abrazo Bajo al mar Eso ¡Bajo al mar! 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 cantar, es una falta parece, que no quiera cantar, es una falta parece, debe pagar la multa, la falta desaparece, que de vueltas que de tres, que de vueltas que de cuatro, que de vueltas que de tres, que de vueltas que de cuatro, niña dame la mano, niña dame un abrazo. ¡Gracias! 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 poder ver acá, ¿no es cierto? Todo lo que nos están mostrando. Queremos seguirlos conociendo. ¿Con quién tenemos el gusto por acá? Rosendo. Rosendo. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo es integrante del conjunto? Yo voy y vengo. ¡Eso! Pero es de la casa, es de la casa. Es de la casa. Sí, sí. Es que apoyando a mi amigo. ¡Eso! ¿Toda la vida? Sí, bastante. Bastante. Sí, bastante. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia en el conjunto? Es más bonita. Miente que se da. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo escucharlo. Por allá, Alexia, ¿a quién tenemos? Sí, también por acá. ¿A quién tenemos por acá? ¿Cuál es su nombre? Catalina. Catalina. ¿Hace cuánto en el grupo del conjunto? Como hace cuatro años ya. ¿Cuatro años? Sí. De muy chiquitita. No, hoy es gran. No, hoy es gran. Es la mayor. Es la mayor. Sí, pues ella es la más joven y soy la más vieja, obviamente. El más joven de España es de China. Sí, el tío Pepito es el más joven. Ahí está el tío Pepito. Lo vamos a ir a saludar. Sí, vaya nomás. Yo me voy a ubicar por acá. ¿Cuál es su nombre? Hola. Yo me llamo José Lastra Hacha. Yo soy cantor y toco el tormento. Esas son las gracias que tengo aquí en el conjunto. Y llevo aquí en el conjunto ya 16 años. ¡Guau! ¡16 años! Eso es mucho tiempo. Sí. Exacto. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Ha sido una experiencia buena y una experiencia gratificante y sobre todo porque me gusta. Estoy aquí porque me gusta. Porque hay que hacer sacrificios. Yo siempre les digo a los que alguna vez me han entrevistado, mira, yo alguna vez he estado en calzoncillo en la calle cambiándome ropa. ¡Ah, miércale! Detrás de una micro en calzoncillo poniéndome la ropa de guaso. Pero uno lo hace porque le gusta. A mí en el caso mío lo que más me gusta es cantar. Yo soy cantor, he sido cantor toda la vida y estoy muy a gusto cantando. Me satisface mucho el cantar. ¡Qué lindo! ¡La pasión! ¡Qué bonito! Porque usted tiene un don. De verdad tiene un don, tiene un talento y qué bonito que lo pueda compartir con la gente. Ese don me hace feliz. Eso es lo que importa. Así que por eso es que lo practico. Me hace feliz. El cantar a mí es una maravilla el poder cantar, el no desafinar. ¡Eso! Eso, eso. Maravilloso. Bueno, y por allá, ¿a quién tenemos? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jovita. Soy más o menos nueva en el conjunto. Sí. En el conjunto. ¿Había estado en otro conjunto? Sí. Había reconocido a dos conjuntos anteriormente. Pero hace tres años me vine para acá. Aquí me divorcié de los otros conjuntos. Y me quedé acá. Es. Sin quedarme acá. Porque me gusta, porque me siento cómoda. Y como decía Pepito, cuando uno es feliz haciendo lo que le gusta. Claro. Escucha. No va a morirse, claro. Qué mejor. Exacto. Y esta pasa a ser una familia también. Por supuesto. Porque me imagino que tienen que programarse para ensayar, ¿no es cierto? Para practicar. Y pasan a ser todos amigos, todos familia, entre todos apoyan. Eso. Y eso también es enriquecedor e importante. Sí. Así que me imagino que si se quedó en este conjunto es porque la han tratado bien acá. Sí, me han tratado bien. Y no, y lo otro. Todas. Sí, me han tratado bien. No, estoy contenta. Y lo otro que, bueno, los ensayos, sí, tenemos ensayos toda la semana. En horarios cómodos porque muchos trabajamos. Yo misma ahora me dieron permiso para salir un poquito más temprano. Llegué a cambiarme acá y eso también ayuda porque hay gente que entiende lo que uno hace. Claro. Que también le gusta y apoya. Son empáticos. Sí, son empáticos. Es importante. Y gracias ahí a los jefes que le dejaron salir un poquito antes, a la jefa. Sí. Le mandamos saludos. Muchas gracias. Bueno, por aquí, ¿con quién tenemos el gusto? Gloria. Gloria Medino. ¿Hace cuánto tiempo en el conjunto? Dos años y un poquito más. ¿Cómo ha sido su experiencia? Muy buena. Está aquí excelente. Siento el cariño, siento las ganas de ir mejorando, como dice el trofe, de lograr metas. Y yo, por ejemplo, yo vengo de Concepción. Me mudé acá a Linares y me integré al grupo que ya conocía por reseña. Y primero no me pescaron nada. Estamos listos. Estamos listos. No, pero de ahí es buena acogida. Mucho cariño con las damas, los caballeros, los integrantes. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Para seguir adelante. Muy bien. Eso. Y permiso, yo me voy por acá. Y la compañera que tiene aquí, ¿cuál es su nombre? Magdalena. Magdalena. Magdalena, ¿cuántos años? No me recuerdo. No, termina la pregunta. No me pregunte cuántos años. En el conjunto. En el conjunto, perdón, en el conjunto. Eso. ¿Cuánto hay en el conjunto? Muchos años, pero con mi maestro y amigo del 92, que nos conocimos en otro conjunto, y llegué acá, porque esta era mi meta, este conjunto. Mi pasión es la cueca y la tonada. Esa es mi pasión. Más de 30 años. Wow, mira. Sí. Ahí lo conocí en otro conjunto y después, o sea, siempre con las miras de llegar al Coyronaco. Siempre. Siempre. ¿Hasta que llego? Llegué. Y de aquí, no me voy. Le van a, me tienen que echar, me tienen que. Qué buena. Pero ha sido una mejor, años muy lindo, muy lindo. Es que el folclor, la música en sí, te da vida. Te da vida, aunque estés enfermo, aunque estés con depres. Tú llegas a los ensayos y sales renovado, sales renovado. Terapia también. Terapia. Y aparte ayuda también a la parte física, a todo en general, a la mente, a todo. Sí, sí, sí. Lindo. Esencial en mi vida. Es su segunda ahí. ¿Cada cuánto tiempo se juntan a ensayar? Toda la semana. Una vez a la semana y cuando es necesario, más veces en la semana, dos veces. Por ejemplo, en estas fichas que tenían altas presentaciones, se juntaron más. Dos veces a la semana, sí. Preparándose bien. Sí. Oye, les tica así, seguimos conociendo a los demás, pero después de escuchar más música. Ya, vamos entonces, weá. El escenario suyo nuevamente. Eso. Eso. Estaba la lagartita, estaba la lagartita. Arribale el chirimonyo. Salio el lagartito, salio el lagartito, lagartita si demonio. Esta va la lagartita, estaba la lagartita. Arribale el chirimonyo. Salio el lagartito, salio el lagartito, lagartita si demonio. Lagarto y lagartija son animales que andan por la reclita de los tapiales Lagarto y lagartija son animales que andan por la reclita de los tapiales, de los tapiales, sí Lagarto, choco, tu madre no me quiere ni yo tampoco 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 Mi vida mire como corre el agua palmita Mi vida batallando con la arena palmita Mi vida batallando con la arena palmita Mi vida y así batalla mi amor palmita Mi vida cuando le pones cadenas palmita Mi vida mire y como corre el agua palmita Corre el agua y no corre, llueve y no llueve palmita Así va mi negrita, quiere y no quiere palmita Quiere y no quiere palmita Quiere y no quiere y si, si yo llorara palmita El corazón de pena se me secara palmita El corazón de pena se me secara palmita ¡Fuera pues! ¡Fuera pues! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Se acaba! ¡Fuera pues! ALGO PADIVERTIRNOS �� Toma una canasta del pan, toma una telénecha Toma una taza de azúcar y a tomar una otra vez Toma las ganas del Juan, tómalas de ver el té Toma la taza y la azúcar, ya tomáronse otra vez Toma las ganas del Juan, tómalas de ver el té Toma la taza y la azúcar, ya tomáronse otra vez Toma las ganas del Juan, tómalas de ver el té Toma la taza y la azúcar, ya tomáronse otra vez ¡Suscríbete al canal! Toma las ganas del Juan, tómalas de ver el té Toma la taza y la azúcar, ya tomáronse otra vez Toma las ganas del Juan, tómalas de ver el té Toma la taza y la azúcar, ya tomáronse otra vez ¡Maravilloso! Me impresiona, cada baile me impresiona Yo quiero hacer una pregunta Me encanta Mientras acomodan, al director ahí, si me voy a ayudar Javi Sí, por supuesto yo ¿Cuántos tipos de danza hemos visto en este ratito desde que empezamos a presentarlo? Esperaba esa pregunta hace rato Bueno, nosotros nos dedicamos a la danza, al rescate Todo lo que nosotros hemos presentado acá son bailes que alguna vez fueron populares y famosos en nuestra tierra Me imagino Por allá los años, qué sé yo, 30, 20, 50, pero aún se mantienen en la memoria de la gente Por ejemplo, lo que recién vimos Claro Es un zapateado que se veía en las carreras de la chilena en Villa Alegre Oh, mira Entonces, y se apostaba, obviamente en las carreras de la chilena, se apuesta de todo Claro, claro Todo Lo que ustedes no se imaginen, se apuesta No tan solo dinero No Y este es un zapateo que se hacía arriba de las mesas para ver quién lo hacía mejor La alegre Oh, y bien, te he tenido Por eso que ustedes mencionaron, vamos a divertirnos Vamos a divertirnos ¿Sí? Él ganó Él ganó eso Claro, anteriormente vimos una que le llamamos nosotros las palmitas Es una variante cueca Sí está arreglada y está un poquito retocada por el conocimiento, por la música, qué sé yo Pero auténtica, auténtica, no lo es tan 100% Perfecto Pero la hicimos nuestra y la hemos presentado por todas partes y ha gustado mucho Y gusta mucho Sí Sí, no sé, me he dado cuenta que hay hasta dedicación en casa Sí, la danza aquí, la cueca es la madre de la mayoría de los bailes Porque anteriormente vimos una ligera, que es una bien quebradita que se bailaba, que el lagarto choque de una cueca común y corriente Igual que las palmitas, son cuecas escritas, pero que se cantan y se bailan de diferentes formas Ya Por eso son variantes de las palmitas escritas, por eso son variantes de cueca Exacto Y esa la encontramos en San Juan, Yerba Buena Oh, mire, ¿de dónde viene? Ella me contaba que la aprendió de la abuelita y ella falleció, que en Paz Descanse la hacía Ludi Ella tenía más de 70 años cuando la conocí y ya me contaba que su abuelita la cantaba Wow Entonces tiene cualquier cantidad de años O sea, ustedes han hecho un rescate patrimonial Sí En la música y danza Yo quiero acotar algo, que siempre lo repito al grupo Sin las cantoras nosotros no tendríamos nada Repertorio Sí Y aparte de lo que nos contaban, cómo cantaban y cómo bailaban, nos contaban la historia, dónde iban a cantar Oh, qué entretenido Mejor todavía Sí, los casamientos eran casamientos De novillo para abajo De una semana más o menos Creo que sí, adoraban, como una semana las celebraciones Nos contaban que para llegar a la casa los novios tenían que parar 3, 4, 5 veces Porque la amistad y los pacientes en el camino los obligaban a detenerse y a visitar con ellos Oh Entonces cuando llegaban a la casa a recibir la bendición de los padres y de los padrinos Estaban fuertes para cualquier parte los novios Ay, cogerante, ¿ah? Entonces esas fiestas eran muy buenas, eran simpáticas Se pasaban muy bien y... El baile era la cueca, era la reina de todos, era la cueca Y alguna que otra danza que con las que nosotros rescatamos Primero fueron las polkas que vimos, dos polkas Que esos llegaron de Europa, obviamente Pero nosotros las agarramos acá y las hicimos silencitas rápidamente Al tiro Claro, la gente le encantó, es el pasito quebrado que viene y se bailaba como corrido y qué sé yo La vi muchas veces bailar de forma diferente Yo salí muchas veces a los campos, a las fiestas que había Y la gente todavía bailaba algunas cosas No tan bien, pero lo bailaban A su pinta Entonces uno que conoce la trayectoria y conoce toda la historia de los bailes De donde llegaban, de donde vinieron Y toda la coreografía que tiene Miraba, decía, esto no tiene nada de europeo Claro Pero es chileno Así que la dejamos Y las cantoras todavía aún Tienen polka Todavía cantan porteña Y ustedes dirán, ¿qué es esa cosa? Yo veo a la gente Me dicen, oye, ¿qué es eso que canta? Es una danza Que tiene 100 años, que tiene más Imagínese Entonces, me contaba una señora, por ejemplo, un gato Nosotros bailamos muchos gatos en esta zona Porque estamos cerca de Argentina Y los amigos de aquí, de Linares, van mucho más a la Argentina Llevan Con los gauchos Claro, llevan ganado Los gauchos vuelven, se han ganado Se hace intercambio El trueque es lo más esencial para ellos Entonces, llegaban acá, hacían una parrillada Y íbamos cantando y íbamos bailando Entonces, se quedó el gato acá Entonces, la señora me contaba Que me cantó el gato La señora Conchita De ahí de ¿De dónde están las termas? Aquí ¿Quién amaba? ¿Quién amaba? Me contaba que ella cantaba No la canta nadie Yo dije ¿Cómo se les resaltaba el baile igual? Y me la cantó Y se canta Y se toca Y se baila diferente Entonces, calladito nosotros Con esos bailes Todas esas cosas que hemos recogido por aquí Las presentamos en los festivales Entonces, todos quedan mirando Oye, eso no lo conocíamos Ya no lo Ahora lo conocieron Así que pongan siete Claro Bueno, siete No, es que Claro Sí, es que es súper bueno El rescate que han hecho Durante estos años Porque así Claro, tienen un Una ¿Cómo le puedo llamar? Una amplia, digamos Gama de danza Para poderse Parar en un escenario Por varios minutos O horas Sí Y lo más importante Lo más importante de todo esto Es que es de la provincia de Linares Todos estos países Sí, pues No es de Talca No es de Curicó No es de Chillán No, de acá de la provincia Representa Cien por ciento Sí, pues No quiero bailar cosas de Concepción No quiero bailar cosas de Santiago Ni del Norte Ni de Chiloé El repertorio es netamente provincia 43 años Cantando todo lo que es del Norte Qué lindo El rescate que se hizo No, bonito Y de verdad Súper importante también hacerlo Sí Porque así Pudo rescatar Cosas que quizás Se hubiesen perdido Sí, por supuesto Entonces es muy bonito Que se mantengan vigentes Y también motivamos A las nuevas generaciones A los más jóvenes A los niños No es cierto Que nos están viendo Que se atrevan Se atrevan Porque estas tradiciones Que tenemos No se pueden perder Exactamente Qué les diría A aquellas personas Que están recién partiendo O están pensando quizás En integrarse A un conjunto folclórico Hoy en día El folclore está muy fuerte En los colegios Están las academias Están los grupos folclóricos Están los ballet Hay mucha gente Haciendo folclore Yo cuando empecé en esto Éramos nosotros Y nadie más Entonces hoy en día Yo me recreo En cualquier parte Y hay folclore Entonces los niños Lo tienen clarito Más con el respaldo Que salió Cuando dijeron Que la cueca Era baile nacional Ahora todos Tienen un montón De formas De presentar proyectos Y aprender Y enseñar Lo que es la cueca Hoy en día Los niños Ya saben Que tienen que aprender A bailar cueca Los niños Hoy en día Es tan clarito Que cuál es El traje de guaso Cuál es el traje de la china Cuál es el vestuario De toda la gente De su lugar Tienen que saber También de las comidas Cuáles son las comidas típicas De los dichos Del lenguaje Todo eso tienen que aprenderlo Y eso se aprende En los grupos En los encuentros regionales En los encuentros provinciales En los encuentros nacionales Ahí llegan grupos de todo tipo Allá tienen que apuntar Todos los grupos de Linares Ir a aprender de otros Porque nosotros no tenemos La última verdad Y nadie la tiene Pero sí podemos comparar Con otros Y podemos Intercambiar Conocimiento Que es lo más importante Porque los españoles Venían todos de España Llegaron en diferentes lugares De Chile Pero en el fondo Todos trajeron De la costumbre Y tradiciones Que nosotros aprendimos Exactamente Así que los linarenses Están llenos de folclor Yo creo que no hay que Invitarlos a que se integren Hay que invitarlos A que mejoren Porque lo están haciendo Fantástico Hay miles de niños Haciendo Sí Qué lindo Qué lindo ver eso Así es Qué lindo ver eso Yo no quiero dejarlo acá Fuera de los que nos falta Por conocerlo Le voy a pasar El tiro Bueno Mi nombre es Bernardo Cruz Llevo desde Desde el comienzo de año Estoy recién Estoy en pañales ¿Puedo decirle algo A la animadora? Hermosa como una flor Es lo que dije Cuando te vi Quisiera ser Colibrí Y suspenderme En tus pétalos Y embriagarme Con tu néctar Arrulladito En tu pecho ¡Oh! ¡Eso! Un aplauso ¡Qué lindo! Me sorprendió Me sorprendió Mi nombre es Elsie Y también Empezamos A principio de año Porque habíamos estado Usentes Unos cuantos años Aquí con mi amiga Pero Nos conocimos En el 2017 Con el conjunto Y después De la pandemia Sin pausa Así que ahora Estamos de vuelta Eso Y contentas Eso Lo más importante Y todo ¡Qué bonito! Mi nombre es Celia También Igual que Elsie En dos versiones Antes de la pandemia Y después de la pandemia Pero Yo toda mi vida Me ha gustado El folklor Toda la vida He cantado 25 años 25 años Con mi profesor Lo voy a nombrar Don José Bravo Cantábamos por todas partes Con él Así que tengo un rico recuerdo De él también ¡Qué bonito! Mi nombre es María A charito Me dicen todos En principio Empecé Viniendo a dejar Y a buscar A mis hijas Y después me quedé Hace poco que me quedé El año pasado Ya se fue una Porque como tenía que estudiar Se la hacía muy difícil Pero La catita queda Así que Acompañándola Sí Más que nada Y me encanta el folklor De chiquitita que la llevo Para todos lados Como de los tres años ¡Qué bonito eso! Que puedan compartir juntas Esta experiencia ¿No es cierto? Madre e hija Que hermoso Una canta La otra baila De verdad que Hay mucho talento En la familia entonces Sí pues Aquí hay harta historia Cada uno tiene una historia Exacto ¿Cierto? Hay historias muy lindas Hay hartos sacrificios también Y de harta pasión Bueno De que el folklor Corre por las venas ¿Cierto? Por allá nos falta conocer Alexi Bueno Mi nombre es Guillermo Yo llevo acá Entre cinco y seis años Pero yo Con el profesor También El director De conjunto folklorico Del hospital Donde nosotros trabajamos Ahí llevamos muchos más años Y ahora Últimamente me invito A quedar coronel Estamos muy contentos Estoy muy feliz Hemos tenido una experiencia Que yo creo que nunca Se me habría ocurrido Hemos ido a dos nacionales En estos años Hemos ido a un encuentro Nacional de conjunto folclórico En Viñas del Mar En enero Y no Estamos Yo creo que Si yo no hubiera estado acá No habría tenido esa experiencia Así que estoy contento Feliz Con mis compañeros En un grupo muy Muy afiatado Así que estamos Contentos Y felices Que lindo Y yo creo que Quiere seguir por muchos años más Esa es la idea Vamos a ver si El cuerpo da Dijo el otro Eso Sí Sí Eso No Pero felicitarlo A todos ustedes Porque todos son aquí Un actor principal En el conjunto Que cada uno aporta Su talento Y entre todos Hacen un resultado Que uno desde el frente Lo ve y se ve hermoso Sí ¿Te faltan las bailarinas También para acá? Sí Sí Pues Sí Bueno A mí me gustaría Que aquí el director Anunciara que nosotros Como conjunto Nos dedicamos a una especialidad Que nos lo hace todo el mundo Que es la proyección folclórica Bueno Redoble de tormento La verdad es que la danza Y el canto Nosotros va inserto Dentro de los trabajos Que nosotros hacemos Que es la proyección folclórica La proyección folclórica Son obras de teatro Cantadas y bailadas Entonces tenemos actores Actrices Y ahí hay que hacer de director Y ser mañoso Para que resulte No No es necesario Yo soy una persona Que no tiene problema Para Bueno Es importante Que dentro De esas proyecciones Que vi en YouTube Hoy día Nuestro profesor Nos dio una sorpresa Que me gusta Y me gustaría Que lo siguiera contando Porque No es menor Para nosotros Como conjunto Adelante Bueno Bueno Sí Bueno Me tropecé En la mañana Viendo Veo Veo Mucha televisión Veo Muchos videos Veo Mucho internet Buscando Aprendiendo Estudiando Y quise saber Qué es lo que significaba Los numeritos chicos Que habían alondado Y decía Visita Algo así Entonces empecé a preguntar Eran visitas Que hayan tenido Esos videos Claro Esa cosa Ya No le veo mucho a eso En mi época Eran con señales de humo Pero Entonces pregunté Y me dijeron Qué eso significaba Y Lo festival más grande Que hay en Chile Es el festival de folclore De San Bernardo Que tiene Como 53 años Ese festival Y es donde vamos Todo el tiempo Que nosotros queremos Ir a un nacional Y de ahí nos mandan A los extranjeros Nunca quisimos ir a Europa Nunca quisimos ir a Estados Unidos Especialmente yo no quise ir A no ser que fuéramos En bicicleta No quisieron Entonces vi que teníamos Con uno de los trabajos Que se llama El arriero Los arrieros Del cajón del melado Así se llama el trabajo Con 3.400 visitas Más o menos Vistas ¿No cómo se llaman? Sí Entonces yo dije 3.400 Qué chanta Entonces después vi Otra Este otro conjunto Que mejor que nosotros Dicen Tenía 1.500 Oh Este lo han visto menos Todos conjuntos Que los videos que hay Son del festival de San Bernardo Del festival nacional Ya no es todo un video Que cualquiera sube No Son los videos del festival Sí Del festival Y empecé a revisar Y estamos segundo Con un trabajo Octavo con otro Y como 19 con otro Entonces revisé Así todo me dio La molestia Sí Y me sorprendí Yo pensé que Era menos Importante Esas visitas Que tienen Y de verdad Que quedé muy asombrado Y saqué el papelito La saqué una foto Y lo pasé Al whatsapp Del grupo Y por ahí quedó Todos quedaron Medio intrigados De que se trataba eso Así que hay que Preocuparse un poco más De eso De las redes sociales Claro Son muy importantes Las visitas Porque claro Muchos conjuntos folclóricos O niños O profesores Que están aprendiendo La danza Enseñando Buscan lo mejor De lo mejor De lo mejor Y llegan a ese A ese video De ustedes Y lo visitan Lo visitan Lo ven Y se lo envían A otras personas Y así se va corriendo la voz En muchas ocasiones Nos han solicitado Permiso Para ocupar Nuestro trabajo En varios grupos De diferentes lugares Del país Nos han llamado Me han pedido Los trabajos Y yo Encantado Yo ya lo presenté El trabajo Ya está filmado Está en internet Que se yo Entonces yo no podría decirle No, no hagan eso No, para nada Así que Ha sido bien Importante Porque hubo Este año Un grupo Que firmó a Viña Un grupo de Villa Alemana Que nos vino a ver Exclusivamente Para ver Cómo hacíamos el trabajo Que le habíamos regalado a ellos Guau Mágenes Así que Sí Cosas así pasan Eso Hay que sentirse orgulloso Exacto Hay que ser solidario También con los conocimientos Y los felicitamos Por eso Sí Por lo mismo también Llevan tantos años juntos Le ha ido tan bien Porque claro Son personas solidarias Que les gusta compartir Su talento Su arte Y por eso Por supuesto Nosotros Nos encantaría Escucharlos Y verlos Durante toda la tarde Pero lamentablemente A favor del tiempo No se puede Nos tenemos que comenzar A despedir Si tuvieran Una más Una más Sí Puede ser Como quieran Como quieran Y con esta Nos despedimos Nosotros con Alexi Queremos agradecer A nuestros televidentes Muchísimas gracias Por acompañarnos Un honor Tenernos acá Un honor Canal 30 Es su casa De verdad Cuando quieran Venir Vengan cuando quieran En el año De recibirlo Con los brazos abiertos Exacto Sí Vengan cuando quieran En el año Ahí entonces Les dejamos La invitación hecha Y por supuesto El escenario Es suyo Yo desde ya Me despido Los quiero mucho A toda la gente linda Y queremos ver más Bueno tú vuelves En dos semanas más Más o menos Yo me quedo Ya los dejo Con el tremendo Conjunto folclórico Javi ¿Cierto? Los dejamos Codironal Que bueno Tienen años De trayectoria Por allá Por el año 81 Se crea esta idea Y hoy nos visitan acá En el mes de la patria Por supuesto En el mes de nuestro Cumpleaños de Chile Así que bueno Los dejamos nuevamente Sí Los dejamos Y con esto nos despedimos Besito Que estén muy bien Gracias Gracias Adelante ¡Suscríbete al canal! Soy chileno Soy chileno Caramba señora Yo me presento Caramba señora Yo me presento Orgullo sobre mi tierra Caramba señora Así me siento Caramba soy chileno Soy chileno Blanco, azul y rosa Son los colores Que lleva la bandera De mis amores Blanco, azul y rosa Son los colores Que mis amores Y ven que vengan Que en el azul del cielo Que la estrella Para que no se olvide Que viva Chile Que la estrella Que la estrella Gracias por ver el video.